muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de esta serie programando la curiosity nano para micro controladores PIC el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son los GPIO y de los registros que acompañan dicho funcionamiento para eso pues aclaro que el vídeo va a ser teórico porque vamos a explicar ciertas generalidades que contiene esta tecnología y que si ya lo conoces pues lo mejor es que te saltes este vídeo por demás pues para quienes están empezando vamos a comenzar y empezaremos diciendo lo siguiente la manera en que un sistema embebido se comunica con digamos el exterior si yo tengo un micro controlador acá y lo quiero comunicar con no sé puede ser una pantalla LCD puede ser un 7 segmentos no estoy inventando cosas cuando nosotros queremos comunicar un micro controlador con algo puede ser también motores o simplemente hasta bombillos y demás leds y demás necesitamos algo que se llaman los puertos o sea la manera de conectar el micro controlador hacia los componentes externos es a través de un puerto y eso pues no va a cambiar por más que utilice un sistema embebido o utilice otro incluso pues el mismo computador se comunica con los periféricos como el teclado el mouse la el monitor a través de puertos puertos usb puertos bga puertos hmi puertos en general el micro controlador pues tiene unos puertos no tan complejos como los que mencioné ahorita pero puertos en definitiva y son digamos unos pines donde podemos dar una distribución y generalidades para uso del sistema embebido perdón que podemos decir este micro controlador el que estamos trabajando que es el pic 18 f 57 q 43 este micro controlador es de 48 pines y que me dice es un micro controlador que contiene el puerto a puerto b puerto c d e y f lo importante es que la hoja técnica tiene capítulo 19 me dice que hay una nota para el puerto número e es una nota especial y cuál es la nota es que ese puerto solamente tiene estos pines r 0 r 1 r 2 y r 3 no tiene más así que alguien dirá bueno entonces si éste tiene esos pines cuántos pines tienen los demás puertos pues eso sería muy buena pregunta y quiero que entiendan que éste tiene desde r a 7 hasta r a 0 y eso se debe básicamente a que la arquitectura que estamos trabajando es de 8 bits significa que cada puerto contiene 8 bits desde 7 hasta el 0 pues hay 8 bits éste tiene desde r b 0 hasta precisamente r b 7 o desde el b 7 hasta el c 0 éste tiene desde el c 7 hasta el c 0 éste tiene del d 7 hasta el d 0 este pues ya vimos que tiene desde r e 3 hasta r e 0 y acá tenemos desde el f 7 que es un puerto adicional hasta el f7 que es lo que nos dice en términos generales la hoja técnica nos dice lo siguiente este puerto pues es un puerto adicional que no lo contenía por ejemplo en microcontrolador pic 18f4550 y no solamente eso sino que los registros para poder manipular dichos puertos también cambiaron y uno dice como así que cambiaron hay unos que ya son conocidos y si de pronto eres nuevo y estás viendo este vídeo pues no te preocupes los tres que más importa son estos el puerto el ad y el tris estos son los tres que más manipulamos y son los que más se conocen si venimos de otras arquitecturas de digamos de un 16f o pues de mismo 4550 que es lo que viene sugiriendo microchip dice microchip dice que el puerto este registro ya estoy hablando de un registro no estoy hablando del elemento físico sino del registro el puerto es un registro orientado a que este que está acá es un registro orientado únicamente a lecturas que simplemente lo vamos a utilizar para leer datos entonces aquí me dice leer datos ¿cómo así que leer datos? yo le digo si vea supongo que usted tiene acaso un microcontrolador y pues por acá le quiere conectar un pulsador un botón entonces es una acción externa que quiere ingresar al sistema embebido entonces mire que si va del exterior hacia el microcontrolador esto es una entrada de información para el microcontrolador es una salida de información cuando yo quiero por ejemplo digamos un led quiero encenderlo entonces mire que del microcontrolador va a salir una señal hacia el led o sea hacia el exterior y va a encender pues digamos el led esto sería una salida de información entonces ¿qué me dice microchip? que el registro puerto x y la palabra x es porque usted ahí en ese x puede cambiar por ejemplo por puerto a por puerto b hasta el puerto f como ya vimos entonces me dice que usted puede leer los estados lógicos del puerto a través de este registro y con las máscaras que nos ofrece pues ya el id donde estemos programando posteriormente pues aparece el led entonces dice así como hay uno de lectura pues hay uno de escritura este simplemente es para escribir nosotros no podemos leer el estado de un pulsador de el estado lógico de un puerto los activos bajos o altos que tenga actualmente un puerto con el led eso no lo podemos hacer solamente podemos escribir datos o sea simplemente podemos cambiar los estados lógicos del puerto más no los podemos leer con el led si lo quisiéramos leer tiene que ser con por por obligación el tris pues básicamente se debe a la configuración como se dan cuenta algunos pines yo puedo decir que algunos pines del puerto son de entrada de información y algunos pines también del puerto van a ser salida de información pero tengo que decirle al microcontrolador cuáles son de entrada y cuáles son de salida y eso se debe básicamente al registro 3 hasta aquí lo que todo mundo conoce aparece un registro este no es tan nuevo realmente ya es conocido que es el anser esa palabra anser es de análogo analog select y básicamente pues es que selecciona si los pines que vamos a trabajar son entradas inspiradas que esto solamente es para entradas eso no es para más si van a ser entradas analógicas o van a ser entradas digitales aunque aunque este dispositivo tiene algo que se llama un DAC y aunque no lo he revisado por eso no me atrevo a decir que pronto para la salida también pero si nos permite seleccionar entre análogo y digital ya después revisaremos lo del DAC a cómo es que funciona lo que sucede entonces es que nosotros con análogos select podemos decir cuáles pines quiero que sean análogos y cuáles que sean digitales alguien se preguntará bueno y eso que viene siendo pues básicamente bueno ese es el pin out de la tarjeta la curiosity nano si nosotros observamos por acá está el puerto si nosotros nos fijamos por acá está digamos el puerto el puerto a este puerto acá que es el puerto a y ese puerto a si bien caemos en cuenta es un puerto que si nos fijamos tiene también algo que se llama an desde 0 hasta 7 ese aná significa básicamente análogo análogo select o sea que significa que es una entrada analógica alguien dirá bueno y para qué son las entradas analógicas y las entradas analógicas son para lo siguiente cuando nosotros tenemos en el sistema embebido a veces tenemos dispositivos que entran por ejemplo un sensor de temperatura o un LM35 pues él no nos va a entregar un estado lógico como el 0 o el 1 que es lo digital sino que nos va a entregar un rango de voltajes y ese rango de voltajes significan algo pues en este caso temperatura de hecho ese sensor va desde los 0 voltios hasta los 1,5 voltios eso significa que es capaz de medir desde 0 grados centígrados hasta 150 grados centígrados mire cada grado centígrado nos entrega 10 mil voltios entonces ya no es solamente que esté encendido esté apagado sino que cada valor de voltaje me está dando información del sistema y eso es analógico entonces para eso son esas entradas analógicas porque en algún momento yo voy a necesitar que esas entradas poderlas habilitar, poderlas activar para poder digamos leer sensores y eso es lo que me va a facilitar a mí como usuario pues es tener más rango de posibilidades ahora, ¿dónde tengo que configurar cuando quiero trabajar ese tipo de sensores? aquí donde dice Análogo Select en nuestro caso y con lo que hemos visto en el curso eso todavía no lo vamos a implementar por lo que tanto el Análogo Select siempre va a ser digital y cuando veamos la parte analógica pues empezaremos a cambiar este registro hay otro concepto que es el WPUX bueno, ya la X saben que significa pero el WPU es el pull-up el weight pull-up y pues es como un pull-up débil y pues hablan de débil porque no entrega mucha energía y es que el microcontrolar realmente no entrega mucho lo que es potencia el microcontrolar te entrega una resistencia de pull-up pero de bajo consumo eso es lo que hay que tener muy cuidadoso recuerde que cada pin del microcontrolador cada pin de acá entrega hasta 25 miliamperios no puede entregar más de eso y pues no sé si esta tecnología ha cambiado pero normalmente son eso, 25 miliamperios y lo que nosotros normalmente queremos consumir en ellos un máximo 15 miliamperios no queremos consumir más de esto entonces cuando me hablan de que es débil es precisamente porque la corriente es muy poquita pero esa corriente poquita es más que suficiente para poder activar LEDs para poder activar los estados lógicos de un motor para generar relevos para hacer cantidad de cosas ¿por qué? porque una cosa es la limitación interna del micro y otra cosa es lo que yo puedo hacer con circuitos por la parte de la placa para que entendamos lo del pull-up por acá pues he traído dos configuraciones a trabajar que son las resistencias en pull-down y resistencias de pull-up son dos lógicas que se trabajan en electrónica digital en electrónica digital no sé si ustedes recordarán su electrónica digital de la universidad pero uno trabaja dos cosas o sumas de productos o productos de sumas se dan de acuerdo conmigo que uno construyó una tabla de verdad y ponía todas las posibles combinaciones y pues ahí después decía una salida y decía dónde se activaba y pues uno tenía dos opciones o agrupaba por los ceros o agrupaba por los unos unos eran sumas de productos otros eran productos de sumas y básicamente es eso entonces si yo agrupo por los ceros lo que yo estoy tratando de decir es que mi sistema se enciende mi sistema se enciende con ceros o sea que la lógica que lo enciende es un cero si yo lo hago con uno la lógica que enciende es un uno y de hecho en este curso nosotros hemos trabajado algo que es este led interno de esta placa que es este led de acá y si nosotros quedamos cuenta acá que ponemos un cero lógico lo que va a hacer es encender el led el led de aquí entonces este led de acá se enciende con cero lógico que significa se activa con un cero se activa con un cero entonces esas son lógicas que nos ofrece la electrónica digital por eso nosotros tenemos dos configuraciones para ingresar ese tipo de lógicas como si fueran entradas hacia el microcontrolador y esas dos lógicas precisamente se hacen a través de dos configuraciones fuente de energía pulsador resistencia siempre entre el pulsador y la resistencia es el punto de toma hacia el microcontrolador este es el que vamos a ingresar al microcontrolador ¿qué es pull down? pues pull down es que la resistencia está abajo por eso se llama pull down down es abajo entonces ahí está garantizado cuando nosotros tenemos pull down siempre hay un cero lógico presente en el sistema o sea el estado no activo del pulsador es cero lógico pero cuando lo presionan cambia de cero a uno como pueden observar ahí ¿qué es lo que sucede? misma configuración pero cambia de posición la resistencia del pulsador la resistencia te llama pull down o sea que está en la parte superior fuente de alimentación resistencia pulsador a tierra y entre la resistencia y el pulsador punto de toma al microcontrolador ¿qué es lo que sucede? este punto de toma siempre me genera un uno lógico siempre me está dando un activo alto pero cuando presionamos se vuelve un activo bajo o sea que no está dando una lógica de ceros o sea que esta es la manera en que nosotros le diríamos al microcontrolador que se presionó un botón es sensando no un uno sino sensando un cero esa es la otra lógica lo que yo les mencionaba ahorita ahora bien alguien dice ¿pero yo por qué quiero encender con ceros o con unos? pues precisamente porque hay circuitos que se encienden con ceros y ya los venden así de fábrica a veces cuando compramos un sensor digital pues hay que mandarles ceros para que empiece a funcionar y a veces hay que mandarles unos entonces hay que estar como a la vanguardia y preparado con las dos las dos lógicas porque si no pues vamos a estar muy limitados y de eso no se trata entonces ¿qué son los activos bajos? bueno los activos bajos es que mire que este está en cero está encendido el LED si yo lo si yo lo pongo en uno o sea lo pongo en uno ahí apaga el LED entonces mire que no enciende con uno se enciende con ceros este es un ejemplo de lo que puede hacer un cero un cero puede activar un sistema de esta manera activos altos ah pues si está en uno enciende pero si está en cero apaga entonces esto es lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar entonces ¿qué sucede? cuando está en uno es como poner aquí BCC cuando yo pongo BCC lo que pasa es que la corriente encuentra por donde fluir ¿y por qué? pues porque hay un circuito sería con una resistencia un LED y la tierra entonces BCC manda la señal porque sabe que automáticamente hay circuito mientras que aquí no si yo pongo un uno entonces acá tengo BCC y acá tengo BCC entonces no hay circuito porque no hay por donde circular la corriente esto circula una corriente este BCC circula una corriente en este sentido y esta la circula en esta en términos generales esas corrientes se anulan entonces el LED no enciende pero cuando yo pongo un cero es como poner aquí un GND pues como agregar aquí una tierra entonces el BCC de acá encuentra un camino por donde hacer circular la corriente y ya sabemos que eso vuelve y retoma entonces hay circuito por eso enciende básicamente el diodo LED eso es lo que nos sucede ahí entonces ¿qué es lo que nos dice el fabricante? el fabricante nos dice porque esta es la teoría de pull-up pull-down y activos altos y bajos pero no es lo que nos dice el fabricante el fabricante aquí nos dice otro tipo de cosas nos dice bueno este registro te permite tener resistencias de pull-up dentro del microcontrolador dentro del microcontrolador si supongo que usted tiene un microcontrolador entonces él internamente tiene aquí el BCC tiene la resistencia y por acá ya el pincito cuando yo lo habilito realmente pues esto me quedó mal ese circuito ya existe ¿qué es lo que sucede? el circuito existe pero está abierto entonces ¿qué es lo que hace WPU? pues lo que hace con esto es cerrar el circuito para que entonces esto quede conectado en pull-up mire que la resistencia está en pull-up y básicamente yo acá directamente podría conectar directamente pues un diodo acá si quisiera ¿cierto? y ya tendría pues todo el circuito armado pero casi no es utilizado para la salida sino más bien para entradas para entradas también me sirve mucho porque entonces yo ya lo único que tendría que colocar acá sería el pulsador de la entrada y mire que ahí está el mismo circuito vea resistencia pulsador y en el medio el punto de toma con el microcontrolador ahí está o sea que yo me ahorro circuitos yo no tendría que montar todo el circuito como normalmente yo lo haría en el microcontrolador que sería tener BCC por afuera la resistencia el punto de toma del microcontrolador y el pulsador aquí este sería el circuito completo entonces cuando yo habilito con WPU yo digo bueno habilite esa resistencia de internas mire que todo este circuito yo ya me lo ahorro yo no lo necesito ya ¿por qué? porque el mismo microcontrolador ya lo tiene internamente posteriormente hay un registro que es este registro que es la entrada o el nivel de entrada entonces aquí este sencillo porque este tiene nuevas alternativas o trabajamos entradas en tipo CMOS o trabajamos entradas en tipo TTL aunque aquí no lo llaman CMOS de hecho no estoy tan seguro si es CMOS pero dejémoslo así llamamos la entrada de TTL que son 5 voltios de 0 a 5 voltios o entradas que ellos llaman aquí ST que van entre los 0 a los 3.3 voltios entonces es como para la lógica que estamos trabajando a veces las entradas de los sistemas que estamos recibiendo no llegan si no está a 3.3 voltios entonces está más que bien que habilitemos que esa entrada pues tenga sus niveles alguien dirá y eso porque es importante yo porque tengo que hacer eso y esa sería una excelente pregunta entonces es por lo siguiente ¿cómo entiende un sistema embebido cuando llega un 1 cuando llega un 0? entonces el rango hay que establecer un rango digamos que si yo le pongo 0.5 voltios si le pongo 0 voltios le pongo un voltio estas tres cosas significan 0 lógico y no es el mismo voltaje porque estamos hablando de niveles de voltaje diferentes pero ¿qué es lo que pasa? hay un umbral para que el deje de ser un 0 lógico entonces el va desde los 0 voltios hasta los 2 voltios me lo estoy inventando porque no me hace este microcontrolado cual sea los rangos y esto se conoce como 0 lógico y digamos que desde los 2.7 2.8 hasta los 5 voltios pues esto sería un 1 lógico cuando yo cambio la tecnología porque aquí estamos hablando de tecnología TTL o sea de 0 a 5 voltios pues estos rangos de voltaje van a funcionar así pero cuando yo cambio tecnología a 3.3 voltios pues nosotros aquí vamos a tener un problema porque es que esto ya es mucho ya el 0 lógico ya el 0 lógico ya no va a ir en ese rango ya va a ir por ejemplo de 0 voltios hasta no sé hasta 1.15 y el otro pues va a ir de 1.8 a 3 voltios pero me lo estoy inventando porque no me lo sé realmente entonces cuando yo le cambio la tecnología lo que le estoy cambiando en microcontrolador son estos rangos de tensión donde estamos leyendo para que él sepa que es un 1 lógico y que es un 0 lógico y tiene que ser así porque si no pues tendríamos problemas de acoplamiento el slip rate configurator es otra alternativa entonces yo creo que ya tenemos un poco contaminado todo esto vamos a ahorrar por acá tanta cosa que tenemos y vamos a hablar del slip rate como tal entonces hablemos del slip rate como tal lo que sucede es que a veces nosotros creemos que todo es muy bonito muy ideal me explico nosotros a veces pensamos cuando estamos trabajando con un sistema embebido el sistema está en cero y lo ponemos a uno le decimos bueno vaya póngase en uno esto ocurre aquí en este instante de tiempo al instante como si fuera un impulso no sé si en su curso sistemas y señales de ingeniería o si está estudiando o ya estudió y no se acuerda pues hay una función que se llama así función de impulso o sea significa que en un instante t somos capaces de generar un pico y ese pico lo vemos así y esto es muy bonito idealmente hablando pero en físico eso nunca va a pasar lo mismo que sucede acá porque acá es como si nosotros hiciéramos ese pico así tan bonito como lo acaba de pintar acá es como si estuviera en cero y hago el pico en ese instante de tiempo y eso es poco probable que en la realidad suceda lo que usted puede tener es lo siguiente que usted manda el pulso para que cambie a uno y realmente se presente aquí una rampa esa rampa porque le va a tardar un tiempo desde aquí hasta acá le va a tardar un tiempo en hacer esa transición de pasar de cero a uno y esa transición que demora en recurrir a esa transición es lo que llamaron por allá en algún momento es Lue Rate y pues esto es un concepto que se aprende de pronto por ahí en un curso de amplificador operacional y es un concepto que se ve más que todo ahí entonces cuando uno habla del Lue Rate habla de eso entonces ¿qué sucede? yo puedo tener un Lue Rate con una pendiente muy cortica o un Lue Rate con una pendiente muy pronunciada entonces ¿qué es lo que hace este registro SRSLRCon que es configurar el Lue Rate a la máxima llamemos esto como la máxima respuesta posible y esto como una respuesta normalizada o estándar pongámosle CTD o normalizada entonces eso sí depende ya de la persona que esté trabajando esto como la necesita la aplicación es la que nos dice si necesitamos muy rápido o si es una transición lenta pues la podemos dejar lenta de pronto una secuencia de luces no es tan rápido entonces esa puede ser lenta pero una comunicación digital como una UR y eso si necesitamos que esos cambios sean muy rápidos y sobre todo si los vamos a hacer por software y no por hardware entonces es muy interesante finalmente finalmente tenemos algo que se llama el Odecon ahí es muy interesante porque este es lo que conocemos como el Open Drain y acá pues esta es como la razón de ser del video fuera de todo lo que hemos mencionado pues el Open Drain básicamente yo tengo por acá tengo dos alternativas en ese registro en el Odecon de trabajar o bueno hay dos formas en las que el microcontrolador genera un uno el microcontrolador por acá nos genera un uno de la siguiente manera bueno vamos a ir al capítulo 19 porque eso ya está muy contaminado ya he rayado mucho ahí vamos a despejar eso ahí ¿qué es lo que sucede? nosotros tenemos acá cositas interesantes que analizar mire que la entrada o salida está por este lado esto es lo que normalmente contiene pues el microcontrolador entonces mire que acá nosotros podemos escribir cierto o leer cierto este es el bus de datos esto es para leer mire que está asociado a la lectura con el puerto tiene un buffer precisamente a lectura esto es para los periféricos digitales para seleccionar si es análogo o digital bueno todo eso que ya tratamos de explicar ahorita ¿qué es lo que sucede básicamente? básicamente lo que sucede es que para generar un uno o un cero en la salida hablando de salida yo tengo dos diodos recuerde que los diodos son como circuitos idealmente son como como switches abiertos hasta que se le pone la suficiente energía entonces yo tengo dos diodos y esos dos diodos básicamente lo que hacen es cerrarse entre sí entonces cuando yo tengo acá BCC ¿cierto? y acá tengo el punto de toma para el microcontrolador ese pin esa entrada y salida entonces ¿qué sucede? cuando yo le digo a él que se habilite este y se deshabilite este entonces este se va a cerrar y mire que acá tengo un uno lógico ¿por qué? porque BCC está saliendo ahí donde está el pin pero por el contrario que a mí me dé por decirle una cosa diferente que me dé por decirle que este se abra y el que se cierre sea este entonces mire que si yo cierro este estoy conectando la salida a tierra mira estoy conectando a tierra entonces estoy generando un cero lógico el esquema del microcontrolador es así digámoslo porque está resumido pero en términos generales él tiene que tener algo que le permita abrir y cerrar estos diodos porque ahí no se ve claro quién lo abre y quién lo cierra pues ellos lo hacen así por simplicidad pero realmente lo que tienen es una configuración en push-pull porque pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que en definitiva es ese diodo que es un switch pues ese switch lo puede hacer con transistores ya sean FED o EJT no interesa cual sea entonces cuando yo le digo a él por ejemplo que se encienda este transistor y se abra este entonces recordemos que esto acá va a quedar como un circuito abierto mientras que esto va a quedar como un circuito cerrado o sea habilitamos eso entonces mire que nivel de tensión de la fuente lo voy a tener acá como una salida y eso pues es lo que producimos acá por el contrario cuando yo le digo que este no se abre y se habilite este entonces este sé que va a funcionar como cortocircuito conectando la tierra directamente a la salida y este como un circuito abierto entonces ahí no se va a conectar nada entonces va a tener un 0 lógico y de esta manera con la configuración push pull vamos a tener entonces la forma de activar o generar un 1 o un 0 lógico y así funciona el microcontrolador pero resulta que el registro nos habla de algo que se llama el open drain o sea drenador abierto y cuál es el concepto de drenador abierto pues ese concepto es este que vemos acá básicamente el drenador abierto es un contexto de que alguien dijo bueno pues hagámoslo de esta forma y alguien dijo cómo así que hagámoslo de esta forma entonces vea cuando yo lo hago de esta forma suponga que esto que está aquí adentro es el microcontrolador esto es lo que está adentro del microcontrolador y esto es el externo esta es la parte externa como usuario como manipulador de la placa yo tengo que agregar una resistencia que típicamente está entre los 10K 4.7K en algunos casos 1K dependiendo si trabaja tecnología 3.3 voltios 1K sería bien pero yo típicamente le conecto 4.7 o 10K yo tengo que agregar una resistencia pues no es nada del otro mundo es un componente bastante económico y acá estoy garantizando siempre que la salida esté en 1 ¿por qué? porque tengo lógica en PULAD mire y recordemos la lógica de PULAD en lógica de PULAD siempre hay un 1 mire siempre hay un 1 y cuando yo activo o cuando conecto el pulsador a tierra se genera un 0 entonces así es que funciona también porque lo que está haciendo aquí es decir lo siguiente cuando él active este transistor entonces esto se va a poner prácticamente en corto entonces mire que esta tierra de acá es este mismo punto y aquí voy a tener 0 lógico ¿qué es lo que sucede? entonces entrenador abierto yo solo manipulo un transistor no dos sino uno solo y pero la responsabilidad de la corriente ¿es de quién? la responsabilidad de la corriente ya no depende del microcontrolador ¿quién le va a dar la corriente para que este señor funcione? esa corriente se la va a dar la fuente este VCC que usted lo tiene que colocar es una fuente de voltaje externa entonces ¿para qué se utiliza el drenador abierto? se utiliza para que el usuario de pronto tenga la posibilidad de conectar un componente que le consuma más energía sin perder el control del estado lógico con esto podemos seguir controlando los estados lógicos pero la corriente que manipula la salida va a ser mucho mayor y de esta manera pues hemos llegado al final de este video tan teórico donde habían unos conceptos que explicar ya en el siguiente video pues lo que vamos a hacer es poner en marcha precisamente todos estos conceptos y empezar a generar nuestras salidas GPIO espero te haya gustado el video nos vemos en una próxima ocasión